¡Muy buena peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vídeo tutorial en el que te voy a enseñar cómo utilizar, cómo sacarle el máximo partido a este instrumento que es un calibrador Vernier o Pie del Rey Así que en este vídeo vas a aprender a sacarle todo el partido y aprovecharlo al máximo Así que... ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero, para empezar tenemos que tener nuestro calibrador totalmente cerrado que esto se gire y se abre con esta ruedecilla de aquí, con nosotros con el pulgar abrimos y cerramos ¿Veis? Ponemos y a veces te puede dar, nada más tenerlo cerrado fíjate, un pequeño supone que tiene que ser cero pues no está cero, por eso tenemos este botón de aquí todo esto lo digo si es tu Pie del Rey es digital que tiene estas funciones si no, pues como está aquí sería analógico y apuntar ponemos aquí y se nos pone a cero esto, como se ve este botón de aquí rojo encender y apagar y este botón verde nos cambia la unidad de medida de milímetros a... bueno, es que es un... como si fuera pulgada pero nosotros como no somos americanos que les gusta liar la parda usamos sistema métrico decimal el bueno, la tabla que tiene ellos y, pues ya, simplemente al moverlo nos marca una distancia estos son 26 milímetros esto quiere decir que la distancia entre las dos puntas entre, vamos, entre esto y esto este hueco que hay aquí son de 20,16 milímetros pero lo mismo va entre este y este es la misma distancia aquí y aquí que de aquí y de aquí y después tiene otra distancia que es este saliente que también viene muy bien que te da lo mismo te da lo mismo que esto todo los 23,16 es tanto este hueco como este hueco y como lo que ha salido este aquí pequeño este pequeño trozo que es este pues nada, suscríbete después que el último botón que nos queda aquí que es hold esto significa que nos guarda la la guarda la medida que tenemos aquí pam y ya se nos queda bloqueado pues si lo movemos por accidente y todo ya tenemos esa medida volvemos a pulsar y se desbloquea y entonces pues nosotros podemos usar vamos a usar un ejemplo tengo este mando quiero ver la medida el ancho de esto pues me pongo con mi calibrador y desde esta punta a esta punta agarro y ya sé que es 41,86 milímetros que es esto también y esto también y claro tú dices por favor cuando uso uno uso este uso este esto es dependiendo de la necesidad de lo que vayas a medir esto por ejemplo viene muy bien mira pues para medir por ejemplo alturas si tú quieres comprobar la altura mira vamos a comprobar la altura de esto del mando otra medida aunque lo podemos hacer con el otro es que lo estoy haciendo con una mano no te creas que sea aquí todo bueno si soy golpe eso sí es verdad eso no lo niego aquí tenemos nos mide la altura que lo podemos hacer con el otro y esto generalmente yo lo uso mucho para meterlos en huecos imaginaros imaginaros que hacemos imaginación esto esto está cortado y aquí tenemos este hueco pues desde aquí yo puedo ir agrandando o disminuyendo para así saber cuál es el diámetro de la circunferencia a veces de esta manera porque hay algún obstáculo o algo no puedes usar esta medida de aquí pero esta te viene de perlas así puedes usarlo y ya está fijaros que sencillo y que fácil es y después ya nos queda la última pieza que es este esta tuerca que tenemos aquí esto que es lo que hace bloquear el que se pueda mover esto por ejemplo si nosotros tenemos una medida imaginaros que es esta aquí y no queremos que se mueva pues giramos y esto se aprieta y ya se queda bloqueado ya no podemos ni nada ¿veis? no podemos hacer nada para eso sirve si lo giramos en el sentido contrario se desbloquea y ya lo tenemos todo listo pues nada peña no queda más si os fijáis bueno toda esta medida que se ve aquí en digital se nos ven estos números lo que pasa es que esto es más difícil de ver yo que quiero que os diga mira que lo tenemos los milímetros y las pulgadas pero si te pillas uno digital es más cómodo porque viene el número y ya está y te quitas de fallones y te quitas de gilipolleces y de tonterías varias y después ¿se nos cava la pila? pues tenemos que en este viene aquí tenemos que mirar en el manual de nuestro calibre donde va la pila pero en este viene aquí que se levanta la tapa y es una pila de botón y ya no te tengo que decir nada más si una cosa muy importante dale al like suscríbete al canal dale a la campanita y quiero verte en el siguiente vídeo hasta luego